Música Soy retirado de la Policía Nacional, en circunstancias en que me encontraba haciendo deporte. Sufrí una caída. Me di cuenta de que sufría de esta enfermedad cuando a poco se iba disminuyendo mi visión. Hace aproximadamente unos 20 años atrás y empecé a ser paciente de glaucoma. El médico me preguntó si tenía antecedentes de algunos familiares. Mi respuesta fue sí, porque el fallecido mi papá sufrió de esa enfermedad. Me estoy cuidando con la medicina de gotas que me receta la doctora que me está atendiendo. A los pacientes que están iniciando esta enfermedad, recurrir de inmediato al médico, porque es una enfermedad muy silenciosa. Tengo glaucoma y me cuido. Música